de las 10, tengo el mate preparado para compartir con ella así virtualmente por el aire de la radio en este contacto que hacemos con la capital de Tierra del Fuego, con la ciudad de Ushuaia, la tenemos en línea a nuestra compañera Verónica de María. Vero, buen día, ¿cómo estás? Hola Flor, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Río Grande? Por acá, por Ushuaia, continuamos con tiempo muy inestable, anoche llovió, llovió bastante y hubo mucho viento, mucho para lo que es Ushuaia, por supuesto, y más de noche, pero bueno, hoy por la mañana se levantó todo húmedo, por supuesto, pero con algo de sol, pero muy inestable, no sabemos si se va a definir por una cosa o por la otra. Mirá, bueno, ayer nosotros estuvimos así también un día con lluvias, con lloviznas, después salió el sol, después volvió a llover, bueno, así estuvo el miércoles, hoy aparentemente vamos a tener sol durante un largo rato. Bueno, pasando a la información de Ushuaia, mañana es el día del empleado municipal, o sea, hoy es el día del empleado municipal. Es verdad, es verdad, tenemos que saludar a todos los empleados y empleadas municipales. Exactamente, un saludo a todos. Y bueno, este día de celebración se traslada por convenio al viernes, siempre se traslada un viernes, por lo tanto mañana no va a haber atención al público en las administraciones municipales, entendemos. Acá en Ushuaia, por lo menos, es así. En cuanto a las actividades municipales, hay reuniones en este momento en el puerto con distintos objetivos, uno tiene que ver con la temporada y la organización, de todo lo que tiene que ver con el movimiento portuario, y ahí tiene que ver la ciudad, por supuesto, porque está todo el tema de tránsito, todo el tema de prevención, todo lo que tiene que ver con los peatones, con estos peatones que masivamente aparecen porque llegan cruceros con miles de personas. Bueno, y esto genera algunas dificultades que hay que resolver o prever. Y por otro lado, también algo que tiene que ver con obras, obras dentro del puerto, obras puestas en valor también para este turismo que llega vía marítima y que se encuentra con que este puerto es también la puerta de la ciudad. Con relación a otras actividades, a las 11 de la mañana y encabezado por la gobernadora, de acuerdo a la información que trascendió, se va a llevar adelante el homenaje al ARA San Juan, a los 44 tripulantes del ARA San Juan. La gobernadora va a estar representada en la municipalidad por el secretario de Gobierno, Omar Becerra, y bueno, como decíamos, encabezado el acto por la gobernadora Rosana Bertón. ¿Sabés si la gobernadora va a hacer uso de la palabra en este acto, Vero? No, no sé. La verdad que no sé cómo está organizado. Supongo que sí, que habrá palabras en el acto. De todas maneras, no lo podemos precisar porque no estuvimos en contacto con la organización. Sabemos que es a las 11 de la mañana. Y a las 12 se continúa con el proceso de selección de concurso de un integrante de la sindicatura. Bueno, ya comenzó este proceso con la inscripción de los postulantes, con la presentación de la documentación. Bueno, y hoy se cumple otra instancia. Es una instancia extensa, pero que tiene que ver con el procedimiento que indica la carta orgánica. Mañana sin actividades en el ámbito de la administración municipal. Y durante el fin de semana va a haber obras complementarias con distintas cuadrillas de distintas secretarías. Y en este caso ya se informó que es en toda la zona de Marcosar, desde Alem hasta 12 de octubre. Así que para quienes vengan durante el fin de semana pueden encontrarse con alguna dificultad. Bueno, si piensan transitar por el lugar, porque va a haber pintura o indicaciones, sendas peatonales, cordones. Bueno, todo lo que tiene que ver con reparación de cartelería, parques y jardines. Bueno, una cuestión integral de la ciudad. Bueno, por ahora nada más, Flor. Bueno, un jueves con mucha información seguramente y con distintas novedades, ¿no? En este mes de noviembre me quedé pensando esto que decías del acto por el submarino Ara San Juan. Un año parece increíble, ¿no? Y todavía sin saber qué pasó con los 44 tripulantes, qué sucedió con el submarino. Bueno, realmente me pongo, nada, medio segundo en el lugar de alguno de esos familiares. Y realmente la angustia, la desesperación, la tristeza, creo que las palabras no alcanzan, ¿no? Está bien que se realice un acto, pero bueno, hubiera sido mejor tener otro tipo de respuestas por parte del Estado, sobre todo el Estado Nacional. Sí, Flor. Fundamentalmente acciones, ¿no? Las políticas públicas que se lleven adelante, o las políticas que se lleven adelante, las decisiones que se toman para esclarecer absolutamente todo lo que ocurrió y, por supuesto, recuperar el submarino para llevarle un poco de tranquilidad, de consuelo a mis familias, ¿no? Algo de consuelo. Gracias, Vero, por toda la información. Que tengas un lindo jueves. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos, Flor. Un abrazo arriba a darle. Un beso. Hasta luego. Conversábamos con nuestra compañera de tareas, la periodista Verónica de María. Turno mañana. Un programa muy original.